Música Alborídea, colete, magdalena, barroquilla, la renosa se levanta Alegría, carnaval, soñeta, llena armonía de corazón, su pueblo encanta Concedida, orgullosa y venerada, canta nena, la heroica está dormida Paraísa, miranda, sacosada, hoy descansa feliz tierra querida Música Santa Mata, Barranquilla y Cartagena son tres perlas que cantaron en la arena Tres estrellas de parte marcarilla que descansan en la orilla de la playa Y en la costa de Caribe, tierra mía, de panera, de sal, de fin arena Hay tres pones con luz de fantasía, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Y pa' Colombia, me voy, no pa' la costa, o sea, un campanero En Castillo, en San Felipe, en Cantadera, en San Pedro, en Alejandrino, en Santa Marta Recorrer Puerto Colombia, en Barranquilla, en Santa Marta, Barranquilla y en Cantadena Visitar a Bocaquilla y en Cantadena, en Parare, Rodadero, en Santa Marta Conocer pase a Bolívar, en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y en Cantadena Y la playa de Marbella, en Cantadena Y la punta de Betis, Santa Marta Sobera y Pancho Galán, en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y en Cantadena A Barranquilla, en los padres Barranquilla En Cantadena, en San Felipe, en Cantadena, en San Pedro, en Alejandrino, en Santa Marta Recorrer Puerto Colombia, en Cantadena, en Santa Marta, Barranquilla y en Cantadena Visitar a Bocaquilla, en Parare, Rodadero, en Santa Marta Conocer pase a Bolívar, en Cantadena, en Cantadena, en Santa Marta, Barranquilla y en Cantadena Y la playa de Marbella, y la punta de Betis, Santa Marta Sobera y Pancho Galán, en Barranquilla, Santa Marta, Barranquilla y en Cantadena Vaya! Nada más! Gracias!